Bueno, no puedes ver esto antes Vamos a poner los pibos con toda la cosa Ah, y yo estoy jugando Tienes que estar ahí para que haga con esto es lo que Ay, tira lo más lento Tira lo más lento, tira lo más lento Tira lo más lento Tira lo más lento